Y ya está, y ya empiezo a traer la ronda con los peques. Categoría Master 30, vamos allá que también los tenemos en la pista y estos van a tope. Dorsal número 19, Jorge Gil, el Raider de Zaragoza, el del Scott Extreme, ahí lo tenemos en cabeza de carrera. Le sigue su compañero de equipo, Ranges arriba. Vamos a ver la segunda, la última Jorge Gil con lo bien que lo está haciendo. Y por detrás de él también hay otra caída, no pasa nada. Esperamos que no haya sido nada. Francis se hace en cabeza de carrera después de este percance. Francis arriba, se hace con la victoria.